Este microprograma, el sobrino que terminará olvidado y empolvado en un museo de Sálvese Quien Pueda, llega hoy martes, no te embarques ni te embaraces, martes 19 de noviembre del año 1524, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad Premium y Patreons de Sálvese Quien Pueda, suscríbanse al canal como seguidor, flango, patrocinador, y no se olviden, sigan yapeando y planeando, apoyen miserables, no sean pingüinos, tenemos Paypal, tenemos Patreon, ya lanza pelado, Y sácate los ruleros que yo también soy visita Seguramente algunas personas van a dejar de ver este video cuando sepan cual es la primera nota del programa de hoy, pero esta vez poco importa porque es ineludible hablar de esto El fin de semana nos enteramos con espanto que un policía habría cometido un terrible feminicidio El cuerpo desmembrado de Sheila Condor Torres de 26 años fue encontrado dentro de una maleta en un departamento en Comas El dueño del inmueble es el suboficial de la policía Darwin Condor y Antezana, hoy profugo y presunto autor del terrible crimen y quien ya tenía antecedentes por violación sexual grupal en contra de una joven también en su departamento en el año 2023 A pesar de esto siguió trabajando y la policía nacional no los separó por lo menos hasta que se esclarezca la denuncia en su contra Siguió libre en actividad y ahora habría cometido un crimen mayor Pero no solo eso, cuando Sheila desapareció y sus padres fueron a la comisaría para que la ayuden a ubicarla no les hicieron caso Los policías no recibieron la denuncia y les dijeron que no se preocupen que ya aparecerá Cuatro días después efectivamente ella apareció, pero muerta y descuartizada en el departamento del suboficial Condor y Antezana actualmente no ha habido Yo pedí ayuda pero no me hicieron caso, me dijeron que mi hija era mayor de edad y que se habría ido con su enamorado Ya aparecerá me decían así, pero no fue así Yo he pedido ayuda llorando a los policías pero no me han hecho caso, fue lo que dijo Sonia Torres, la madre de Sheila El ministro del interior Juan José Santibáñez apareció ayer para decir que ha pedido a la inspectoría de la policía Intervenir la comisaría de Santa Luz Mila y que se identifique y sancione a los policías que no atendieron la denuncia de los padres de Sheila El comandante general de la policía, el general Víctor Sanabria, publicó un video pidiendo que se apruebe una norma que permita expulsar de la institución A los agentes con denuncias y antecedentes, echándole así toda la culpa a los operadores de justicia O sea, en medio de esta tragedia aprovechó la ocasión para criticar a jueces y fiscales y pasar por agua tibia el sistema disciplinario de la institución que él dirige Lo dicho por el ministro y por el jefe policial tienen algo en común Son declaraciones reactivas, se producen sobre hechos trágicos ya consumados Y es verdad que las responsabilidades penales son individuales, pero aquí el problema es otra vez del sistema Que no protege a las mujeres, que no funciona para evitar que un policía con una grave denuncia por violación siga en las calles hasta que comete otro violento crimen Peor aún, que se cruza de brazos y no atiende la denuncia por la desaparición de una mujer Porque seguro es una bandida que ya aparecerá El caso de Sheila se suma a preocupantes estadísticas de violencia contra la mujer en el Perú Según la Defensoría del Pueblo, entre enero y julio de 2024 Se registraron 5.341 denuncias de desapariciones de mujeres Con un incremento del 13% respecto al mismo periodo del año anterior Solo el 52% de estas mujeres han sido localizadas Además, en lo que va del año se han registrado 87 feminicidios y 37 intentos de feminicidio Lima encabeza la lista de desapariciones seguida por Cusco, Lambayeque, Junín, Arequipa y Piura Si las cosas no cambian en este país, el caso de Sheila será desgraciadamente una estadística más Hablemos ahora del descontento popular El rechazo hacia el gobierno de Dina Boluarte sigue escalando Durante un evento en Huancayo, el primer ministro Gustavo Adrián Sen fue recibido con abucheos Al mencionar a la presidenta en su discurso Esto ocurrió en la ceremonia de inicio de las obras del Parque Cultural de Bicentenario Donde Adrián Sen, acompañado del ministro de Cultura, intentó resaltar los avances del Ejecutivo Todo comenzó cuando el jefe del gabinete felicitó a Huancayo por su 160 aniversario de creación política En nombre de nuestra presidenta Esa sola mención fue suficiente para desatar una ola de pipias y reclamos del público presente Pese a la evidente desaprobación, Adrián Sen siguió con su discurso Intentando minimizar la situación Tras el incidente, el premier declaró ante la prensa que no esperaba que todos coincidan con el quehacer del gobierno Aunque aseguró que trabajan con mayor esfuerzo para convencer a la ciudadanía ¿De qué van a convencerlos? Oye, la desconexión con el sentir popular es clara, las cifras de aprobación son devastadoras ¿Y qué dijo sobre el miserable 3% de popularidad que tiene Dina Boluarte según la última encuesta de Datum? Pues le restó importancia, claro, porque según dijo se había hecho antes de APEC En la encuesta de Datum, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte ha bajado hasta 3% Hay una crisis evidente en la aprobación de la población Y el suyo al 6%, ministro Y el mío al 6%, mire usted ¿Qué le puedo decir? La encuesta, usted ha visto la fecha de aplicación de la encuesta Ha sido antes de APEC Entonces esperemos la encuesta después de APEC a ver cómo nos va Pero yo le digo, querida amiga, la encuesta es esta Es un pueblo agradecido por las obras, no por las promesas, por las obras O sea, cuando dice la encuesta es esta, ¿a qué se refiere el premier? Porque ahí donde señala, fue pifiado y abuchado en pleno discurso Y eso de que esperemos saber cómo nos va en la próxima encuesta Bueno, es bastante iluso de su parte Creer que luego de haber sido tan irresponsables con el tema de las clases virtuales Y el tráfico infernal del fin de semana en Lima La gente está contenta con APEC El que no podía faltar en la fiesta fue el ambiscón mayor El ministro de educación, Morgan Quero Quien dijo que existe un acoso permanente en contra del gobierno Y que el ejecutivo tiene sus propias mediciones Hay un acoso permanente en ciertos sectores sociales en contra del gobierno Yo quiero decir que este gobierno de la presidenta Boluarte Ha logrado controlar la inflación Ha levantado el empleo Hay un acoso permanente De la ciudadanía porque son entrevistados ciudadanos De algunos sectores de la sociedad Que están muy enojados porque han perdido el poder Hay muchas formas de hacer una encuesta Y por supuesto nosotros tenemos nuestros propios datos Bueno, que alguien le diga a este pobre sujeto Que la inflación no la controla Dina Boluarte Sino el Banco Central de Reserva Ignorante o mentiroso O las dos cosas a la vez Y si es verdad que manejan sus propios datos en esos La aprobación al gobierno también debe estar por los suelos El alcalde de Lima Rafael López Aliaga Defendió ayer la chatarra Perdón, no Los trenes de segunda mano Y con casi 40 años de antigüedad Que le van a costar más de 24 millones de dólares a los limeños El cachetón de la plaza de armas Se tiró la pana diciendo que tienen tecnología gringa Que están en funcionamiento Y que tienen hasta baños y agua, cochinos Conseguí la donación De los trenes Que están funcionando en California No estoy trayendo chatarra Son trenes que ahorita están trabajando Son trenes que tienen aire acondicionado Tienen acero inoxidable No, tienen baño Tienen agua O sea, una calidad tipo California Podemos ir de Chocica hasta el Callao Pero mucho más rápido y más barato Mucho más rápido y más barato Y es ecológico Porque tiene un estándar internacional Bueno, pero hay que aclarar un par de cositas No es verdad que actualmente Esos trenes estén circulando, cachetón La empresa que te estafó Perdón, que te vendió en forma de donación Las 19 locomotoras y 90 coches a diésel Ya los retiró de circulación Porque actualmente están en servicio Los nuevos y modernos trenes eléctricos Que circulan en San Francisco Y por más que el alcalde de Lima Se esfuerce en decir que ha sido un negocio redondo Con trenes tipo California O sea, uff Lo cierto es que la empresa Coltrain Los estaba subastando Y uno de los más interesados en comprar Al menos una de esas locomotoras Era el Museo del Ferrocarril de California Que inició una campaña para recaudar fondos Y comprar una de las locomotoras en la subasta Tal como lo señala En una publicación de octubre de este año En este momento Somos el único museo Del que tenemos conocimiento Que está buscando activamente La adquisición de una de estas locomotoras Esta es la mejor oportunidad Para que cualquiera de los F-40 de Coltrain Se conserve y escape de la antorcha del desguace Pues fíjate que no, pinche museo Porque apareció el cachetón de la plaza de armas Y te rompió el sueño Y las compró todas a más de 6 millones de dólares ¿Cómo te quedó el ojo? Ahora busca tú tu chatarra en otro lado Que esta es nuestra Y servirá para transportar a los limeños De Lima a Chosica y de Yvuelta Aunque todavía no tenemos Ni lista la vía Ni los paraderos Ni la señalización Ni el estudio técnico Ni la velocidad a la que van a circular Pero son detalles Por lo menos Ya tenemos los caballos La página del museo por supuesto Anunció Que ya no estaban aceptando donaciones Para esta campaña ¿Cómo serán de viejo los trenes? Que el propio Museo de Ferrocarriles de California Antes de acabar con la campaña de donación Cerraba su llamado diciendo Ayúdennos a preservar esta importante Pieza de la historia del ferrocarril De pasajeros de California Para que la disfruten las generaciones futuras Bueno Ahora el que pasará la historia Será López Aliaga Pero no por buenas razones Recuerda que si quieres que este micro noticiero Siga existiendo Necesitamos de todo tu apoyo ¡Listo! Si te gustó este mamarracho del programa Que te quiere con todo el alma Sigue yapeando y plineando Que es lo único Escúchalo bien Es lo único Que nos mantiene con vida Desapoya miserables Te desprecio zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Gracias por ver el video.